... ...al palacio del pardo llega el rey de Nepal Mahendra Birbikran... ...que es cumplimentado por el alto personal de las casas civil y militar... ...y acompañado hasta el despacho oficial del generalísimo. Después de los saludos y las presentaciones protocolarias del séquito real... ...los dos jefes de estado celebraron una cordial entrevista... ...el rey entregó al caudillo un obsequio de su país. Al acto asistió el señor Aguirre de Cárcer... ...como director general de asuntos de Norteamérica y de Extremo Oriente. Finalizada la audiencia el rey de Nepal fue acompañado y despedido con el ceremonial de costumbre.